Por frío La primera vez me paso triste en la vida Porque ausente estoy de mis amigos y de mi hogar Yo quisiera ver del arbolito su color Luces resplandor que año con año le daba yo Llega Navidad Din don, din don, campana está Extraños cánticos, extraños cánticos de paz Llega Navidad Din don, din don, campana está Y entre sonrisas y alegres niños Ay como extraño esta Navidad Como extraño a mis padres y mis hermanos A mis cuates que tanta alegría han puesto en mi corazón Aunque rodeado de gente que me quiere Me siento tan solo Tan triste Tan triste en esta Navidad Llega Navidad Din don, din don, campana está Extraños cánticos, extraños cánticos de paz Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Din don, din don, campana está Y entre sonrisas y alegres niños Ay como extraño esta Navidad 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 Gracias.